El club deportivo Walter Ferretti fue uno de los equipos de primera división que con contundencia avanzaron a octavos de final de la Copa Nicaragua. Y es que el club de los ginegros goleó 6 a 1 y 10 a 1 en el global al Salvador Dubá. Los ginegros marcaron 5 veces en el primer tiempo y eso le permitió a la tropa de Gendrubina jugar con algunos juveniles en la segunda mitad. Ahora el Ferretti se medirá al chinandega FC de primera en los octavos de la Copa, ya que la franja roja liquidó al Metro Star los 1 también este miércoles. Nosotros teníamos que definir hoy esta fase y el equipo lo encaró en el primer tiempo a como debía de ser. Ya después dimos descanso a algunos jugadores que pretendemos utilizarlo en el partido importante que tenemos de la liga. Y eso nos dio también, tener los juveniles nos daba una pauta también de poder rotar a los jugadores. Eso los juveniles es importante, ¿no? Porque como usted dice sus tres cambios fueron con juveniles básicamente. Sí, la verdad es que ellos me están dando un aire para rotar y descansar y es importante tenerlos. Estos juveniles entrenan con el equipo de primera y son candidatos a estar próximamente en el primer equipo. Sí, pues gracias a Dios, o sea, venimos a trabajar y pues en el campo se notó el trabajo porque estuvimos definiendo y atrás pues también estuvimos defendiendo muy bien. Sí, pues sí, gracias a Dios pues se están integrando más a los juveniles y pues también ellos están respondiendo porque se ven en el campo, se ve el trabajo que están haciendo y pues estamos para seguir trabajando y mejorando. A pesar de un gol tempranero el Deportivo Masaya, el Managua FC logró remontar y ganar 3 a 1 y 5 a 3 en el global al Deportivo Masaya para avanzar a octavos de final de la Copa Nicaragua. El equipo de Managua aprovechó varios errores de la defensiva de Masaya para liquidar esa llave y ahora se mide a las sabanas en la siguiente etapa de este torneo de Copa. Comenzaron ganando, cometimos un error que nos costó caro y después se perdió un poco la calma, luego se recuperó, hubieron muchos encontronazos, al final nos expulsaron a dos jugadores, uno que estaba en la banca y otro que estaba adentro. Después del equipo, después del primer gol ya el equipo agarró confianza y comenzó a hacer sus juegos. Son equipos de segunda pues que ellos no estaban acostumbrados al ritmo de primera y eso le pasó cuenta al Masaya porque se bajaron, ya con el toque del Managua ellos quedaron sin pierna al final. El resultado, sabíamos que es un equipo bastante difícil, con bastante garra y ellos vinieron a hacer su trabajo, nos asustaron en el primer tiempo pero igual tuvimos la calma para sacar este partido. Bueno y vamos a seguir trabajando, creo que lo importante es el objetivo de nosotros que subir a primera y la verdad que vamos a trabajar duro, sabíamos que el rival era muy duro pero no se logró el objetivo pero vamos a seguir trabajando. El Real Estelí fue otro equipo de primera que logró remontar al vencer 6-0 al Junior de Managua y avanzar a la siguiente etapa donde se medirá Alianz Sur Orgánica. En otros partidos de la jornada de la Copa Nicaragua, Dirianjen y Ocotal cumplieron en casa el golear 7-0 y 9-0 respectivamente al Chichigalpa y Génesis Rivas. Mientras ART Jalapa con apuntos venció 3-2 a Matagalpa para avanzar octavos. San Marcos se deshizo del América, mismo que las sabanas del Viejo.